Para culminar el audiovisual, pasamos a la proyección de un nuevo vídeo. Es el documento sonoro de una poesía del cantante Alberto Cortés. Ramón Utrera compone este vídeo acoplando en el poema con exquisita sensibilidad imágenes de la romería y de la Virgen de la Cabeza, como homenaje a la mujer por excelencia, la Madre del Dios Resucitado, la Virgen de la Cabeza. Parece escrito y creado para ella. Queremos dedicarlo a todas las mujeres y a todas las madres por el mucho amor, anegación, bondad y ternura que dan, especialmente a tres madres que ya descansan en la paz del Señor, Antonia, Carmen y Rosario. A las madres que fueron, a las que son y a las que serán y a todas a las que la vida le fue arrebatada por una intransigencia brutal que ha de acabar. Cuando veáis y escuchéis este vídeo, esperamos que os abran los corazones y afloren esos sentimientos que lleváis todos dentro. Es bella, más bella, muy bella. Es hoy, es mañana, es ayer, es roca y es mirro, es estrella. Es irse, quedarse, volver. Es hierba y es rama, da sombra. Es agua que calma la sed. Lejana, es mía, me nombra, me espera, me sabe, me ve. Estalla, se esconde, se aleja. De ser o no ser, ella es. Y es tanto que siempre regresa. Y el antes se vuelve después. Me conoció cuando tuvo sospechas de que vendría. Y ella sabía que llegaría. Así sabía. Mi madre. Y luego, tiempo. Corrieron los años. Y me fui un día. Y ella sabía que volvería. Así sabía. Mi madre. Es bella. Es bella. Más bella. Muy bella. Es hoy. Es mañana. Es ayer. Es roca y es mirro. Es estrella. Es siempre. Y es más. Es mujer.